Ay corazón, como sufro, no porque te asustes, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabes que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero, es tan profundo Y de embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdad Ella vive culpable de puta y pesare Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amarte y ser cualquiera Piensa que soy aquel criminal que asesinan Pero ella dice que es el vino amargo en su vida Si ella no hubiera, he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir Y que sin ella, es la noche más oscura Y mi cama en piedra dura, no soy nada sin su amor Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amantes y ser cualquiera destina Piensa que soy aquel criminal que asesinan Ella dice que soy el vino amargo en su vida Si ella supiera, he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir Y que sin ella, es la noche más oscura Y mi cama en piedra dura, no soy nada sin su amor 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 Siempre pensando en mi corazón Por el tiempo Es hora de que suene mi coñón ¡Cumbia! Está bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta ¡Esa bacha! A ti ya no le cabe Dice que tomo grata Pero a mí me gusta ¡Esa bacha! Y que nadie se persiga Con la mano ven arriba, arriba, arriba ¡Guanamari, guanamari, 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 guanamari! No te quiero por tu oro No te quiero por tu santa Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu santa Te quiero por lo que tener Entre tus patas Igual la iguana que te pega La iguana que te pega La iguana que te pega Es hora De que suene mi acordeón ¡Cumbia! Está bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta ¡Esa bacha! La sume a no le cabe Dice que tomo grata Pero a mí me gusta ¡Esa bacha! Iguanamari, guanamari, guanamari, guanamari No te quiero por tu oro No te quiero por tu santa Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu santa Te quiero por lo que tener Entre tus patas Música 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 Ahora aquí no sos Mala fama y cumbiendo Usas ropa apretada Y pelo corto y engorrido Cuando andas cortando fuga Te cruzas con la vagancia Y no soy tu puro ritmo Vino, tinto y sustancia Música 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 Oye, vas La marca de la gorra Y toca Que te la vuelo ahora Música Oye, vas La marca de la gorra Música Y toca Que te la vuelo ahora Música Vos llevas La marca de la gorra Música Y toca Que te la vuelo ahora Música Y esto es Ritmo Y pausa Música 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 Ahora aquí no sos Mala fama y cumbiendo Usas ropa apretada Y pelo corto y engorrido Cuando andas cortando fuga Música Te cruzas con la vagancia Música Y nosotros puro ritmo Vino, tinto y sustancia Música Música Oye, vas La marca de la gorra Música Y toca Que te la vuelo ahora Música Oye, vas La marca de la gorra Música Música Y toca Que te la vuelo ahora Música Oye, vas La marca de la gorra Música Y toca Que te la vuelo ahora Música 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 Te traigo ritmo sabrosón Pa que goce la negra Con mucho sabor Con mucho sabor El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa que goce la negra Con mucho sabor Música 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 Te traigo ritmo sabrosón Pa que goce la negra Con mucho sabor El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa que goce la negra Con mucho sabor Música 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 Te traigo ritmo sabrosón Pa que goce la negra Con mucho sabor El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa que goce la negra Música 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 Me vienes a encarar Con que te quieres casar Música Ahora que tengo un Mercedes-Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Con que te quieres casar Música No te hagas ilusiones nena Porque me enteré De tu padre, el comisario Me quiere agarrar Que se vaya olvidando Porque no se va a restar Música Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Dejate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Jajaja Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que se vaya olvidando Porque no se va a restar Otra vez Para los tibes Estaba gratis Música Ahora que tengo un Mercedes-Benz Me sobra el oro Me sobra el oro Y me vienes a encarar Porque te quieres casar Música Ahora que tengo un Mercedes-Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quieres casar Porque te quieres casar Música No te hagas ilusiones nena Porque me enteré Que tu padre y comisario Se quiere agarrar Que se vaya olvidando Porque no se va a restar Música Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Jajaja Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que se vaya olvidando Porque no se va a restar Música Porque no se va a restar 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 Música Ritmos Con los Mercedes Chilo, chilo Para vos señor Y todos los Mercedes de Argentina Música Hoy yo me escapé De mi mujer Otra vez Y a tu mujer Otra vez La voy a ir a ver Pero la turra Ahora me pide más Esa me pide Por delante Y por detrás Bolsa de cuernos Y vos ni cuéntatelas Bolsa de cuernos Y vos ni cuéntatelas Correla, correla Correla que va a chacleta Correla que esta turra Me entrego la cachufleta Correla, correla Correla que va a chacleta Correla que esta turra Me entrego la cachufleta Correla que esta turra Ella me pide por delante y por detrás, bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Correla, correla, correla que va a chancleta, correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla que va a chancleta, correla que esta turra me entregó la cachufleta Amigos estudiantes se lo voy a explicar, como se toca la tumba y como tienen que tocar Que me dicen que andan laburando, blandas de gileros en la casa angileando Y muchos dicen que viven y que yo moriré, que mira lo lejano no esta mas en la tv Si tratan de pararme no me puedan vencer, si llaman la policia le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Pa' los raperos, pa' los pegueros, yo quiero ver a los niños congueros Para los anti, pa' los raperos, yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Sin pa' los raperos, y otra vez, y otra vez Vámonos, pibes, con la más gratis Vamos, a ti Un de estos estudiantes se la voy a aplicar Como se toca la cumba y como tienen que tocar Que me dicen que andan laburando Manga de quiero, se la pasan girando Y muchos dicen que vienen y que yo moriré Que mira lo alejano, no está más en la tele Si tratan de pararme, no me puedan vencer Si llaman la policia, le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Pa' los raperos, pa' los plegueros, yo quiero ver a los mismos congueros Para los anti, pa' los raperos, yo se la plego y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, ran, tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Le damos ran, 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 tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Ran, 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 tan, pan, a todos, a todos los que la son del piano Pa' los raperos, pa' los plegueros, yo quiero ver a los negros congueros Para los ampi, pa' los repleros, yo se le aplico y digo lo que quiero Y esto es para ustedes, que en el cielo son ustedes En el pecho siempre, cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te querían bajar Y en un laburo, te tuviste que tirotear, ya vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las garras, arriba y arriba Y dice, ponte bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Ponte bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una De rastrero, de atrevido, este tema es para vos que calientas la pa' batido Macho Magia, Marcelito y el pequeño traidor Con las manos bien arriba y arriba y arriba Que seguimos de chica Puse el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Un día en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Ponte bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Ponte bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Esto va para toda la serie de Paraguay Parte de Grito y Pama Brati Re loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me hagan olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Tan que soy Tan que soy Ceci No dirías que Pero que no se tiene paulista Te loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Tus besos Ahora yo me siento preso No puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Yo salgo a robar Un corazón que me hagan olvidar Toma las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir 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 sin ti El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y las manitos de ahí, yey, 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 yey Supermercado, supermercado Y ahora suena roto todo, suena roto todo Que calor, que calor, oh, oh Que calor que tengo yo Que levantes las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y ahora suena roto todo Suena roto todo Que levantes las manos y te quieras tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Correo así Que calor, que calor Oh, 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 oh Que calor que tengo yo Que levantes las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Que levantes las manos, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Que la caja de vino en cartón, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Que la caja de vino en cartón, el que quiera un 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 vino en cartón, el ¡Gracias! 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 Salgamos a la calle, cuero y zapatilla, salgamos a la calle, cuero y zapatilla, la muda se prepara para alegrar la villa, la muda se prepara para alegrar la villa. Vienen llegando bombos y mangueras, vienen llegando bombos y mangueras Para que baile toda la villa entera, para que baile toda la villa entera Somos del barrio somos murgueros, somos del barrio somos murgueros Sonando bombos de los pibes brilleros Sonando bombos de los pibes brilleros Somos del barrio somos murgueros Sonando bombos de los pibes brilleros Sonando bombos de los pibes brilleros Ay, 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 que locura, que locura, que tengo el vino, me pegó Que te veo con mi amigo entregándole el marrón Ay, que locura, que tengo el vino, me pegó Que te veo con mi amigo entregándole el marrón Así es como me amas, y a mi amigo te lo tranzas Así es como me quieres, y a mi amigo te lo moves Así es como me amas, y a mi amigo te lo moves Así es como me amas, andate a la casa de tu madre Andate, andate a la de tu madre Te puedes ir a la casa de tu madre Ahora soy feliz Andate, andate a la de tu madre Te puedes ir a la casa de tu madre Ahora soy feliz ¡Eso! 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 Ese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! 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 Ya no pisa la villa el intuitive cantina Se dice en la calle Que junto a los pibes, salió de caño Y se hizo de guita, cambió la charla por la vitamina Cambió la vagancia, que para en la esquina La chuta lo busca, no lo puede encontrar Con toda la vagancia, vamos a festejar Con ritmo de cumbia, vamos a bailar Tomando una birra, vamos a festejar Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da La chuta se la come, la villa se la come, la villa se la come La chuta se la come, la villa se la come, la villa se la come Porque te la das de villero, cruzado me dirás Anda pensando algo urgente, que la fama se te va Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos Un carrito con dos ruedas, para que juntes cartón Un carrito con dos ruedas, para que juntes cartón Vos me llamas Cantina, pero a mi me sobran las minas No me mires cruzado, si solo sos un refugiado Vos y todo tu grupo, que están salvados de careta Por eso les voy a pegar, con mi guitarra y con mi estopeta Mono ese hay quien también, Fabián, Miguel y el pozo también Pecero bueno te salvas, los hermanos mollas de que se la dan A la negra del barro, yo le pongo su cuñera Cuñera, 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 cuñera Pa' que mueva su cadera 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 Pa' que sepa la negra Como se baila su sol Aquí les traigo un día Un mucho reino y sabor Pa' que mueva su cadera Ponte tu pollera a colorar Y me grava pa' bailar la cumbia Ponte tu collera a colorar, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar, al ritmo que el sábado son Porque mi negra sabe gozar, del ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera, moviéndote en el nero para dentro y para afuera Agáchate y levanta tu collera, haciendo tu meneo para dentro y para afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera, haciendo tu meneo para dentro y para afuera Agáchate y levanta tu collera, haciendo tu meneo para dentro y para afuera Vamos a bailar Con mucho ritmo de sabor Sentimos un tontero Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por trogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor, llora Hoy estoy asombrado por el sueco del sol Hoy estoy asombrado por el sueco del sol Y encuentro otra salida y se bajó Porque hoy Se haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Solo triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por trogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Hoy estoy asombrado por el sueco del sol Sin tu amor Sin tu amor No le encuentro otra salida y se bajó Porque hoy Te haría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Si hace calor, toma mi cumbión, que se pula todo, pinte el descontrol No hace falta fumar, la Colombia pega igual Música Ahora si, para vos, son la oeste Música No hace falta fumar, la Colombia pega igual Música Los pibes que tomen, que salten, que gocen la noche entera Las pibas se copan pa' dentro y pa' fuera El baile revienta de tanto calor, las manos arriba como lo hago yo Música 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 Y el que quiera arrancar conmigo, yo le voy a enseñar a estar amanecido Yo re loco por la vida vivo, no me interesa nada, quiero estar perdido Y el que quiera arrancar conmigo, yo le voy a enseñar a estar amanecido Yo re loco por la vida vivo, no me interesa nada, quiero estar perdido Esa colita, te la quiero apoyar Dale solita, múbemela Esa colita, te la quiero apoyar Y eso, otra vez, el tiquito va Dale solita, múbemela Esa colita, te la quiero apoyar Dale solita, múbemela Esa colita, te la quiero apoyar Y eso, otra vez, el tiquito va Y va para abajo, abajo, abajo Y va para arriba, arriba, arriba Para arriba, 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 arriba Múbemela 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 Dale solita, múbemela 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 Esa colita, te la quiero apoyar Dale solita, múbemela Múbemela Y otra vez, el tiquito va Y va para abajo, 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 abajo Y va para arriba, arriba, arriba Múbemela 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 Y a los borrachos Y a los borrachos también Múbemela 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 Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver A todos los pibes, todos Y a los borrachos también Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver A todas las vivas zorras Que fiesta quieren hacer Múbemela Y las manos arriba haciendo calma Múbemela 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 Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver A todos los pibes, chorros Y a los borrachos también Múbemela 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 Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todos los pibes, todos, y a los borrachos también Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todas las pibachorras, que fiesta quieren hacer Y las palmas arriba haciendo palmas, palmas Y dice Che padre, ¿qué haces acá? ¿Qué bronca que me das? Ahora quieres padear con las pibes y ni camina te dan Ahora quieres padear con las pibes y ni una seca te dan Cerra la boca y no me echamos y es más, hacia la corte toca de acá No me brindas con ese, ya mucho de que voy, la marcha ya no te cabe más No me brindas con ese, ya mucho de que voy, la marcha ya no te cabe más Vos, ahora te haces el chorro Porque te fumas un porro, porque tenés al tallante y la visera para atrás Porque te fumas un porro, porque tenés al tallante y la visera para atrás Porque te fumas un porro, porque tenés al tallante y la visera para atrás ¡Escanto! ¡Tenés al tallante y la visera para atrás ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cortan! ¡Escanto! Ya te previó lo que haces acá, que bronca que me das Ahora quieres parar con las pibes y mi cabida te da Ahora quieres parar con las pibes y ni una seca te da Cerra la boca y no me chamuches más, hace la corta y toca de acá No me vengas con ese chamucho de que hoy la marcha ya no te cabe más No me vengas con ese chamucho de que hoy la marcha ya no te cabe más Vos, ahora te haces el chorro, porque te fumas un porro, porque tenés al tallante y la visera para atrás Pero los pibes ya sabemos que hay algo que no te sane, que cuando pintan las pibes vos no la sabes bailar Vos, ahora te haces el chorro, porque te fumas un porro, porque tenés al tallante y la visera para atrás Triste llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir este sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú te pedirás muy triste y saber que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir este sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Bichu, esto es para la rechuga, bichu Bichu, esto es para la rechuga, bichu Música Música Triste llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir este sol Como el viento tú te vas al morir este sol Solo el viento tú te vas al morir este sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Música Yo te digo la verdad mi amor Música Yo te traigo la verdad mi amor Yo te traigo la verdad mi amor Yo te traigo la verdad mi amor Como el viento tú te vas al morir este sol Y no puedo dejar de malvivolear Y no puedo rescatarme si me ha vuelto la carrepilla indomable Y tengo que escabear, y tengo que escabear Para poder rescatarme y dejarla en especial Buscarme a una chica ideal, que me gusta y fui a manchar Buscarme a una chica ideal Porque sos como la droga, la que me enamora La que me hace flasha, vos sos mi chica chica ilegal Porque sos como la droga, la que me enamora La que me hace flasha, vos sos mi chica chica ilegal ¡Cumia! ¡Cóntame a ti! ¡Cantimiento, mamita! Me he vuelto a tomar, y no puedo dejar de mandibulear No puedo rescatarme, se me ha vuelto la carretilla Indomable Y tengo que escabear, y tengo que escabear Para poder rescatarme y dejarla en especial Buscarme a una chica ideal, buscarme a una chica ideal Buscarme a una chica ideal, que me gusta y fui a manchar Buscarme a una chica ideal, porque sos como la droga La que me enamora, la que me hace flasha, vos sos mi chica chica ideal Porque sos como la droga, la que me enamora, la que me hace flasha, vos sos mi chica chica ideal Ideal, 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 como la droga, la que me hace flasha, ideal Ideal, ideal, como la droga, la que me hace flasha, ideal Ideal, ideal Cuando cae en la noche, da la nueva movida Jugar a la escondida, redurando en una quena No se persiga mas, y la mano levanta Super barjado, super barjado Cuando cae en la noche, pinta la nueva movida Jugar a la escondida, redurando en una quena Y cae el sol, corta mambo Y va a cariño, trojero Traca en la otra cuadra Rondronea al paluchero Y pega el sol, corta mambo Se acerca el patruchero Ya no me puedo esconder Y hay piedra libre pa' todos mis compañeros Y entra libre pa' todos mis compañeros Los bolsitasios, en la esquina Jajaja Estan saliendo de la tele Jujemos a la escondida Vamos todos con las manos bien arriba Y aunque pinta el patruchero Hay piedra libre pa' todos mis compañeros Jujemos a la escondida Vamos todos con las manos bien arriba Y aunque pinta el patruchero Hay piedra libre pa' todos mis compañeros Hay piedra libre pa' todos mis compañeros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, nueve Punto y coma El que no toma ser un broma 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 Junta la nueva movida, jugar a las escondidas, redúrano en una esquina y cae el sol corta mambo. Bajares yo no quiero, traja en la otra cuadra, ronronea al patrullero, quema el sol corta mambo. Se acerca el patrullero, ya no me puedo joder. Y hay piedra libre pa' todos mis compañeros, piedra libre pa' todos mis compañeros. Junta la movida, vamos todos con las manos bien arriba, y aunque el fin del patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Vemos a las escondidas, vamos todos con las manos bien arriba, y aunque el fin del patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. ¡Ay, piedra libre pa' todos mis compañeros! ¡Ruay! ¡Ahí está tu plena! Arriba vos, abajo yo. ¡Cumbia rama! La rama te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve. Dale, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te cabe parada o muerta. Dale, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te cabe parada o muerta, si a vos te cabe parada o muerta. A vos te rica, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te rica, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te rica, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te rica, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te rica, ven y no te hagas la coqueta, si a vos te rica, ven y no te hagas la coqueta. sos una garganta profunda que te dispara, sos una garganta profunda, no te pueden parar. La rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve. La rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve. La rama se mueve, la rama se mueve. La rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve. La rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve. La pobreza pagó por placer. ¡Ajá! Esta noche, noche negra, porque un negro se divierte. Al que no le va a la gente negra, empuje, empuje, empujenlo pa' la puerta. Una birra más, y ya van como diez. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vagó por placer. Una birra más, y ya van como diez. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vagó por placer. Una birra más, y ya van como diez. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vagó por placer. Una birra más, y ya van como diez. Una birra más, y ya van como diez. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vagó por placer. Esto sí, con todo el sentimiento, cumbia, chapa, y menta guaja. Hoyas vacías golpeando hoy, se la llevaron al exterior. Estos hijos de puta, ya la van a pagar. Estos hijos de puta, ya la van a pagar. Palsas vacías los niños de hoy, y en el Congreso tranzas no más. En medio de la plaza, los vamos a quemar. En medio de la plaza, los vamos a quemar. Hablas de moralidad, saliste en televisión. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Palsas vacías los niños de hoy, y en el Congreso tranzas no más. En medio de la plaza, los vamos a quemar. En medio de la plaza, los vamos a quemar. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. De gira en gira quiero andar, quiero joder, quiero barbear Toda la noche quiero tomar, de gira en gira quiero andar, quiero joder, quiero barbear Toda la noche quiero fumar Alcen las manos, los que quieran barbear, los que quieran tomar vino, fumar caso y viven rar Alcen las manos, los que quieran barbear, los que quieran tomar vino, fumar caso y viven rar Hagan palmas las pibas que quieren tomar, hagan palmas los pibes que quieren tomar Y hagan palmas, los que quieran viven rar ¡Ey! ¡Disfruta de quien pueda sentir! De gira en gira quiero andar, quiero joder, quiero barbear Toda la noche quiero tomar De gira en gira quiero andar, quiero joder, quiero barbear Toda la noche quiero fumar Alcen las manos, los que quieran barbear, los que quieran tomar vino, fumar caso y viven rar Alcen las manos, los que quieran barbear, los que quieran tomar vino, fumar caso y viven rar Para vos carrizo, porque sos sinceroso, te re cabe Soy el que te ama, que te quiere, que cuida, que no te mire, no te ponga la bollera Ponete pantaloncito que no sea ajustadito, no te pinten mal los labios, no te pinten mal los ojos No te pongas más anteojos y no mires a nadie Porque soy un celoso, porque soy un celoso Esa remerita bien cortita que busabas en verano Y el chorcito desplejado que te marcaba la cola Ya no quiero que lo uses ni aunque hagas 50 grados Porque soy un celoso, porque soy un celoso Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos Voy a volver de madrugada Te quiero encontrar acostada Te quiero encontrar acostada Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos Voy a volver de madrugada Te quiero encontrar acostada Te quiero encontrar acostada Soy el que te ama, que te quiere, que cuida, que no te mire, no te ponga la bollera Ponete pantaloncito que no sea ajustadito No te pinten mal los labios, no te pinten mal los ojos No te pongas más anteojos y no mires a nadie Porque soy un celoso, porque soy un celoso Esa remerita bien cortita que busabas en verano Y el chorcito desplejado que te marcaba la cola Ya no quiero que lo uses ni aunque hagas 50 grados Porque soy un celoso, porque soy un celoso Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos Voy a volver de madrugada Te quiero encontrar acostada Te quiero encontrar acostada Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos Voy a volver de madrugada Te quiero encontrar acostada Te quiero encontrar acostada Encontré un laburo Y lo devolví, y lo devolví, y lo devolví Y con la pisa vayá, 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 vayá Y lo devolví, y lo devolví Y lo devolví, y lo devolví Y lo devolví, y lo devolví Y qué mala suerte que estuve Esta tarde de la pura arrancé Pero están llamadas en la esquina Los pripes y la caja Y me recanté Y ahora ando relloco todo el día Con los pripes flayando en la esquina Seguimos de ruedas levantando las manos De aquí para allá Y si te pita la pisa el mundo se la hace Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá Tengo tu laburo Y lo devolví, y lo devolví, y lo devolví Y yo voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Que mala suerte que estuve Esta tarde de la pura arrancé Pero extrañaba la esquina Los pripes y la caja Y me recanté Y ahora ando relloco todo el día Con los pripes flayando en la esquina Seguimos de ruedas levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando con los pripes Seguimos de joda levantando las manos De aquí para allá El que quiere sexo que se ponga a agitar El que quiere sexo que levante las manos No sé que quiere sexo que se ponga a agitar ¡Suscríbete! 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 Las pibas quieren sexo Toda la noche Las pibas quieren sexo Sin parar Las pibas quieren sexo Toda la noche Las pibas quieren sexo Y se lo vamos a dar Para que guarden Para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más Para que guarden Sí, para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más y más Y las manos A pie con palma Palma El que quiere sexo que levante las manos El que quiere sexo que se ponga a agitar El que quiere sexo que levante las manos El que quiere sexo que se ponga a agitar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las pibas quieren sexo Toda la noche Las pibas quieren sexo Sin parar Las pibas quieren sexo Toda la noche Las pibas quieren sexo Y se lo vamos a dar Para que guarden Para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más Para que guarden Sí, para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más y más Y las manos A arriba A pie con palma Palma Los pibes y las pibas Los pibes y las pibas Los pibes y las pibas ¡A estos cumbieros! ¡A estos cumbieros! ¡A estos cumbieros! ¡A estos cumbieros! Me chamuyó tu novia y me llevó A recorrer los barrios de la capital Y no sabes lo bien que la pasé Vení y te cuento donde fue que acabé Me llevo por Villa Creco y Paternal Por Caballito, Villa Luro y Monserrat Núñez, Palermo, Recoleta y Parquetat Diñar Monserrat Fui más barracas, mataderos y Lugano A Chacarita, colegiales y Belgrano Flores, floresta, soltati y balvanera Parque Patricio San Maduro y Nueva Pompeya Y te quiere matar Y te quiere matar Porque acabé en la boca Porque acabé en la boca Con tu novia, con tu novia Con tu novia, con tu novia Con tu novia, con tu novia Me chamuyó tu novia y me llegó A recorrer los barrios de la capital Y no sabes lo bien que la pasé Vení y te cuento donde fue que acabé Me llevo por Villa Creco y Paternal Por Caballito, Villa Luro y Monserrat Núñez, Palermo, Recoleta y Parquetat Diñar Monserrat, Santa Hermosa y Nicolás Fui más barracas, mataderos y Lugano A Chacarita, colegiales y Belgrano Flores, floresta, soltati y balvanera Parque Patricio San Maduro y Nueva Pompeya Y te quiere matar Y te quiere matar Porque acabé en la boca Porque acabé en la boca Con tu novia, con tu novia Y te quiere matar Y te quiere matar Porque acabé en la boca Porque acabé en la boca Con tu novia, con tu novia Con tu novia, con tu novia Cumbia villera El traje de lentes oscuros Por los pasillos se lo vio Se comenta que es el candina Que a la villa, con tu novia, con tu novia Que a la villa volvió Vio la mano de una dama Que gratis consiguió La sacó de un cabarute Cuando la tanga le vio De la edad de tu manchero Y también de ganador Y hasta el mágico se da cuenta Que sos terrible ratón Y ahora de que te la das Cantina, tómatela La villa no es para vos Cantina, toca de acá Y ahora de que te la das Cantina, tómatela No sos un laucha botón Cantina, toca de acá Música 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 ¡Uy, perra! De la mano de una dama que gratis consiguió La sacó de un cabalute cuando la tanga le vio De la edad de fumanchero y también de ganador Y hasta el maje se da cuenta que sos terrible ratón Y ahora de que te la das, cantina, tómatela La villa no es para vos, cantina, toca de acá Y ahora de que te la das, cantina, tómatela Si sos un garcabotón, cantina, toca de acá ¡Boganador Zafá! Música No sé cómo hiciste vos para volverte trabuco Son tantas las mujeres, yo ni a palo me agoto Mira esa linda cola y no relojes lo ocultos Que empieza a saltar la picha, que sos un narcotrabuco Música Vos te volviste hulto Ahora andas tanteando voltos Ahora andas tanteando voltos Tienes la nuca soplada Y cariño por la pala Música No vengas con cosas ratas, yo no tengo esos vicios A mí me gusta la tuerca y a vos te cabe el tornillo A mí me gusta el escabio y a vos te cabe el sopeta Música Tienes la nuca soplada Tienes la nuca soplada Y cariño por la pala Vos te volviste hulto Ahora andas tanteando voltos Música Tienes la nuca soplada Tienes la nuca soplada Y cariño por la pala Música Vos te volviste hulto Ahora andas tanteando voltos Música 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 El que quiere es esto que levante la mano El que quiere es esto que la empiece a quitar Música 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 La chica quiere es esto toda la noche Las chicas quieren sexo sin parar, las chicas quieren sexo toda la noche Las chicas quieren sexo y se las vamos a dar Para que guarden, para que archiven, para que sientan que yo las quiero más Para que guarden y para que archiven, para que sientan que yo las quiero más y más El que quieres, eso que levante la mano, el que quieres, eso que la empiece a gritar El que quieres, eso que levante la mano, el que quieres, eso que la empiece a gritar Que la empiece a gritar Que la empiece a gritar Para que guarden, para que archiven, para que sientan que yo las quiero más Para que guarden, para que archiven, para que sientan que yo las quiero más Las quiero más y más El que quiere es eso, te levante la mano, el que quiere es eso, te la empiece a gritar El que quiere es eso, te levante la mano, el que quiere es eso, te la empiece a gritar Que la empiece a gritar Que la empiece a gritar Ando viajando todo el día Con los pies en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que su hermana no se deja Vení, chubita de amor Que de la nata me encargo yo Vení, chubita de amor Que de la nata me encargo yo ¡Súper Machado! ¡Súper Machado! Ando viajando todo el día Con los pies en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que su hermana no se deja Será por eso que su hermana no se deja Vení, chubita de amor Que de la nata me encargo yo Vení, chubita de amor Que de la nata me encargo yo ¡Súper Machado! 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 Y dice que usted salió ¡Súper Machado! Que de la nata me encargo yo Que de la nata me encargo yo Allá me rota la picadora, yo soy el lente que la vacuna Allá me rota la picadora, yo soy el lente que la vacuna Las manitos de arriba Picapura, Picapura A vos de la iglesia, a vos de la iglesia Picapura, a vos de la iglesia Picapura, Picapura A vos de la iglesia, a vos de la iglesia Picapura, Picapura Las palmas de todos los negros arriba Vamos los pibes, un pibes y yo no quiero amar Picapura, Picapura Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre irá atrás Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en tu corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Porjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre irá atrás Música Música ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te quieres probar? Me vamos a la calle Le voy a demostrarte que tengo coraje Tu amor es mío, ¿por qué lo traje? No vale que sientas que tiene el suelo Que con el barco Que con el barco de la ciudad Quiero de abajo con el alma blanca Que de la cumbia se ve la risada Que los bolines de la capital Soy de los que van a pedirle al Alright Soy de los que van a pedirle al joke De los que caminan a lajas legal Soy de los que van a rogar que nos valde En mi casa no se dan por el camino Soy de los que van a ser libre de la lucha, de los que caminan a la lucha, de la lucha Soy de los que sienten el gran privilegio, que es el gran privilegio Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que en la me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Me hago sombrarse a ser como un niño No quiero ni pensar que en la me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré, cuando yo te quise cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Regiola Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que en la me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me hago sombrarse a ser como un niño No quiero ni pensar que en la me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré, cuando yo te quise cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Ahora, yo salgo a rubar, mi corazón que me olvida, todas las penas y tu maldad Que difícil es vivir sin ti, que difícil es vivir sin ti, que difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti ¡Chao! 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 ¿Nos vamos? Las palmas de todos los negros arriba y arriba, seamos los pibes, una más y no podemos más ¡Oye! ¡Una más, una más! ¡Lo escucho! ¡Una más! ¡Lo llevo un bucio para cantar y dejarte! Me cuesta tanto creer que lo podré lograr, estás grabada en mi piel y en mi respiración Te quedo en tu perfume y en mi respiración Te quedo en tu perfume y en mi respiración ¡Chao! La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La noche me propicio olvidarte y dejar de querer Me cuesta tanto creer que no podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Te quedo supercúrguen y te perdonó Me puede recordar que fuiste la mitad de tu vida Que justo como se unieron a mí que por ellos no podía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre es una mía Y me quedo sin ti esta noche y te va, te va Estoy llorando por ti, pero no está bien Te recordaré, te diré, serás feliz Te recordaré, te diré, serás feliz Te recordaré de amor, siempre por mí Te recordaré de amor, siempre por mí No tomeis, 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 no tome Decime por qué Porque los pibos son tan descontrolados Y saltan tanto Las manito bien arriba Más arriba Más arriba, arriba, arriba Dejenos a este policía Y cantan los pibes Vamos todos a bailar Levanten las manos lo que quieren tomar Que vamos a tomar Porque vos Te tomaste todo el vino Y no le dices tus amigos Las manito bien arriba, arriba ¡Así nos vamos! Vamos, ya no tomes más Y era como queda Y ya no podes ni hablar Deja de matribuir Y así como yo Que me tomes hasta el vino de peor Y ahora tengo una flor de locura El secreto de sábado tomar El secreto de sábado tomar El secreto de sábado tomar Y ya no nos vamos a tomar Y ya no nos pibes conmigo dice ¿Cómo? No tomes No tomes y no pares No funciona No tomes No tomes y no pares Tomar Una más y dice No tomes Moviendo las caderas Y hacemos así Porque la onda nueva Levantando las manos Moviendo las caderas Y hacemos así Porque la onda nueva ¡Also, cumieros! Llamando a la noche Salimos por el barrio Esta cucharadilla recabeza con los pibes Chupando una cerveza Suena el CD Suena el CD De alto cubieros Pintamos para bailar Trabajamos en la entrada Y en eso me llama una minita reconcheta Yo le pregunté Si venía acompañada Y ella me dijo amor Pagando una cerveza Y vos que le dijiste chupi ¿Qué te pensás? Loca fietera Que tengo la guita No hay pavo cualquiera Tómatela de acá Pedazo de bagarto Porque si no te vas Una botella te parto Manos arriba Manos abajo Manos arriba Manos abajo Por los saltos Andaba con el escano Andaba con el escano También llegó la gorda Baja de fietada Andaba de la nuca Y muy descontrolada Y ella me dijo chupi Estoy de la cabeza Hacerme el favor Y aguantame una cerveza Y vos que le dijiste chupi ¿Qué te pensás? Loca fietera Que tengo la guita No hay pavo cualquiera Tómatela de acá Pedazo de bagarto Porque si no te vas Una botella te parto ¿Qué te pensás? Loca fietera Que tengo la guita No hay pavo cualquiera Tómatela de acá Pedazo de bagarto Porque si no te vas Una botella te parto ¡Jubia! Música Tengo un corazón Te voy a caer Me arrepentando Te voy a caer Te voy a caer Te voy a caer Es un machaje De mi amor Música 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 Para poder perdonar ¿Qué cosa? Una hermosa ¿Por qué me hacía flachar? Que te tengo en mi brazo Y en esta esquina Con la mano voy arriba Solo me queda por tomar Afinina, Afinina Una más y no podemos más ¿Cómo? Una más y no podemos más Las palmas de todos los géneros arriba Las pasadas con más gratis en vivo Una más y hasta luego ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! Una vez más, más gratis en vivo Con mi vida y yo de la ¡Aleluya! ¡Chau! La maracanita La maracanita La maracanita La maracanita ¡O'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o''o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o''o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Que levante la mano, que levante la mano En la esquina matando estoy, la reza del día anterior En la esquina matando estoy, tomando y fumándome un buen cañón En la esquina matando estoy, la reza del día anterior En la esquina matando estoy, tomando y fumándome un buen cañón ¡Hace! 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 Salud Me estoy quemando, la temperatura es de cuarenta grados Con los pibes andamos reloj, refumando y flachando Y las pibas que se quieran prestar, que levanten la mano a hacer Que levanten la mano Que levanten la mano a hacer En la esquina mandando estoy, en la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy, tomando y tomando mi amigo el cañón En la esquina mandando estoy, en la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy, tomando y tomando mi amigo el cañón En la esquina mandando estoy, en la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy, tomando y tomando mi amigo el cañón En la esquina mandando estoy, en la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy, tomando y tomando mi amigo el cañón En la esquina mandando estoy, tomando y tomando mi amigo el cañón En la esquina mandando estoy, en la esquina mandando estoy, en la esquina mandando este Ese cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó Mira, no te pongas en nada, vamos toda la vagancia agitando con las palmas Vamos toda la vagancia agitando con las palmas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Traigo este ritmo cumbiero para que bailen toda la noche Llevo la cumbia en la sangre porque yo soy Un negro cumbiero, bien fumantiero ¿Será que yo llevo la cumbia metida en el pecho y en el corazón? Nacido en los barrios más pobres donde escuchas cumbia como escuchas vos ¿Será que yo llevo la cumbia metida en el pecho y en el corazón? Nacido en los barrios más pobres donde escuchas cumbia como escuchas yo Donde escuchas cumbia como escuchas vos Mira, no te pongas en nada, mira, no te pongas en nada Vamos toda la vagancia agitando con las palmas Mira, no te pongas en nada 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 Vamos toda la vagancia agitando con las palmas Mira, no te pongas en nada 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 Se suban al suicidio, que es caro, ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató y mi vieja no salió, yo no puedo seguir, todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el señón, dice que voy a morir, el doctor me dilató, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar El doctor se rescató y mi vieja no salió, yo no puedo seguir, todo el día tomando coca Tengo una piedra en el señón, dice que voy a morir, el doctor me dilató, que me entró por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten las pilias, nunca dejar de tomar Te tomas, te tomas, te tomas, te tomas Doña Norma, furor No hablas, tanto tiempo sin vernos, ya me ves he cambiado Desde que no vivo aquí, y es que fumo sin parar Y estoy más flanco, desde que tú no estás No me importa vivir, cuéntame si es verdad lo que dices Que el amor de tu vida resultó ser un error Y que cuando estás con él, solo en mí piensas Que no te ha dado nadie lo que te he dado yo Cara a cara, nos volvemos a ver Y una lágrima brota de tus ojos como ayer Pero mi amor, te lo juro por mi vida Que aunque tú me lo pidas, no mi amor No puede ser cara a cara, frente a frente otra vez Déjame que te diga, estás más linda cada vez Pero mi amor, ya no expliques motivos Sigamos siendo amigos porque no, no puede ser Y ahora sufre, por qué, por traidora Cuéntame si es verdad lo que dices Que el amor de tu vida resultó ser un error Y que cuando estás con él, solo en mí piensas Que no te ha dado nadie lo que te he dado yo Cara a cara, cara a cara, nos volvemos a ver Y una lágrima brota de tus ojos como ayer Pero mi amor, te lo juro por mi vida Que aunque tú me lo pidas, no mi amor No puede ser cara a cara, frente a frente otra vez Déjame que te diga, estás más linda cada vez Pero mi amor, ya no expliques motivos Sigamos siendo amigos porque no, no puede ser No, mi amor Cumbia Y lo baila Alejandro No, mi amor Serás feliz, me pregunté Al mirarte Al mirarte Te acordarás Me lámpe con locura Dice tomar tu mano Besarte como antes Pero no estabas sola Alguien iba contigo El niño que soñamos No tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre De esa canción De esa canción de cuna Que juntos escribimos Nunca la cantaremos No fue lo que juramos Siempre nos amaremos Dale, 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 me da igual Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche Como yo te lloré Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche Como yo te lloré Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez, llorarás esta noche como yo te lloré ¡Cumbia, chapa! ¡Cumbia, chapa! Quise tomar tu mano, besarte como antes, pero no estabas sola, alguien iba contigo El niño que soñamos, no tiene mi apellido, tampoco es de mi sangre, y esa canción de cuna Que juntos escribimos, nunca la cantaremos, no fue lo que juramos, siempre nos amaremos Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Estoy llorando ¡Pero que está guaya! ¡Pero que está guaya! Llorarás esta noche como yo te lloré Llorarás esta noche como yo te lloré ¡Pero que está guaya! 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 Ando viajando todo el día Otra vez ¡Guabi! 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 ¡Ja, ja! Con que sos un chiquito chorro ¡Guabi! ¡Guabi! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guabi! ¡Guabi! ¿A dónde están los fumacheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumacheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer que solo el loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Anestesiado Volver con los chudas Lo dice el único traidor ¡Guabi! 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 La línea de la gente a mí me mata Si yo fumo lo hago con mi plata Me siento morir ¡Guabi! 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 Ay que plantar Si no vas a quebrar Pinto los guantes mejor que corras Lejor que la focate No te trataste Para ti de mano ¿Qué vas a cobrar? ¡Rach! Nena voy a boxear Nena voy a boxear Me pinto bronca en el barrio Yo me voy a plantar Nena voy a boxear Nena voy a boxear Pinto bronca en el barrio, yo me voy a plantar